¡Suscríbete al canal! ¿De qué va a tratar esta vez tu proyecto? Bien, es un cortometraje de acción y comedia. Ya tengo el guión, ya tengo algunas escenas, ya tengo las locaciones, así que estaremos listos a filmar en cuanto ustedes estén listos. Me late. ¿Y de qué va la historia? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Sí, dinos cómo lo visualizas. ¿Cómo te lo imaginas? Bien. Fácil. Eres un estudiante llamado Orso. Tienes un examen importante. Más tarde a la escuela. ¿Y yo qué hago? Tú eres otro estudiante. Tu nombre es Wells. Pero tú no tienes tanta prisa. Mille, disculpa, pero es que tengo un examen y tengo prisa. No, no, no. ¿Cómo crees? Acabo de comprar mis papas. Te las pago si quieres. No, no, no. No, no, ¿cómo crees? No, no. Yo quiero mis papas. Te pago dos. Entiende. Quiero mis papas. Pero es que ya es tarde, tengo prisa. No, me interesa. Quiero mis papas. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Voy por las papitas o qué? Pues le tiraste las papitas. Tienes que ir a comprarle las papitas. Pues me las tiraste, ¿no? Lo lógico es que me las compres. Las tiras, las pagas. Bueno, está bien. No, 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 no. ¿Qué? ¿Tenían salsa? No. No tiene salsa. ¿De verdad? Sí. Ya te las compré. Cuando las compré, tenía salsa. Así que, pones salsa. No, ya toma tus papas. Ok. ¿De qué? ¿De qué pues? ¿De qué? ¿Pero qué? Oye, pero está muy abusivo el Wells. ¿Y qué hago? Me dejo. No, no te gusta y no te vas a dejar. Y eso pues se me da problemas. ¡Sos. Ya sabes, ¿es真mm Luke? Oye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, lo podemos cambiar por un golpe Algo estilo Aquiles No, ya mejor voy por tu salsa Seguramente ¿Le das la salsa que te piden? Aquí está la salsa ¿Y las papas? ¡Oye, despierto! Se canceló tu examen El profe ni vino Está muy buena Sí, se ve muy interesante Me refería a la pizza Pero está muy buena la idea El tema, pero está muy buena la historia ¿Y en qué termina? Al final es lo mejor Oye, está buenísima, ¿eh? Yo sí le entro Yo también Bueno, ¿y a todo esto cómo se va a llamar? Sí, dinos No les he dicho, ¿verdad? Esto se va a llamar Potato Hell Oye, está muy buena tu idea Gracias Gracias Todo lo que es Mi pizza Agarra otra rebonada Con salsa Les invito unos tacos O prefieren tortas de cochito Un helado Mejor unas tortas Serán tortas de cochito Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!